Música ¿Cómo les ha ido? Música Quiero ser el futuro de Colombia Quiero enseñar, quiero aprender, quiero reír Estamos en este momento en Mariquita Lo que ustedes están viendo son los niños de un colegio público Después de recibir una tableta Trabajan en ella, juegan en ella, construyen con ella Ya hemos entregado más de 2.300.000 tabletas Permitiendo demostrar que era posible mejorar nuestro promedio Música En el año 2010 estábamos en 26 niños por computador Hoy llegamos a la cifra de 6 niños por computador Pero además estamos formando, estamos educando No solamente a los profes, sino también a los padres de familia Para que la brecha se reduzca Yo estoy absolutamente convencido que con tecnología y paz Nuestro país va a ser el más importante de todo el continente Para competir, pero sobre todo para construir Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible Porque lo hacemos de corazón La libertad de vivienda Gracias por ver el video.